Shalom con esta presentación, si no estoy equivocado, va a ser la tercera parte, la tercera parte de, en donde pues respondemos a una pregunta, intentamos traer al frente la pregunta para así iniciar el estudio. Vamos aquí, dice Rastafari, bendiciones Rastafari, le escribo desde el fin del mundo, este pedazo de la tierra que el colonizador llamó Chile, agradecer primero al rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de juda, gracias por compartir sus meditaciones, quería preguntarle que opinión tiene acerca de repatriación, Rastafari y África, Etiopía. Y aquí habemos, ya que habemos rastas con origen nativo, acá Mapuche es pueblo originario que aún resiste al colonizador y así en otros lados también. Gente nativa que se nos ha revelado el padre y su verdad gracias al hijo, me refiero a que la gente con piel real del linaje africano habla de volver a África y que para la gente nativa. Y lo otro, tiene alguna relación las tribus de Israel con la gente nativa, es decir, somos parte de las tribus perdidas de Israel, chaludos y respetos. Entonces, esta presentación la iniciamos con un comentario personal, es opinión, pero en parte información que utilizaremos es pues, es verdad, es documentada como hecho. Ahora, ¿dónde hacemos falta? En el movimiento, ¿dónde se necesita más que estemos? Podemos ir a Etiopía, sí podemos, pero debe haber un propósito, porque no fuimos enviados para vivir una vida de descanso, de lujo y de felicidad. La vida trae momentos felices y trae momentos difíciles. Nadie puede escapar de esta realidad. Ahora muchos desafortunadamente han heredado este pensamiento falso, al menos así lo presento yo, confío en que es verdad y tengo fuerte evidencia para sostener el clamo. Muchos hemos caído en la ilusión que merecemos una promesa en la cual es una estancia en un cielo, en un mundo perfecto, en donde no vamos a batallar, no vamos a tener confrontaciones, no vamos a tener obstáculos, no va a haber momentos difíciles, no va a haber incomodidad. Un lugar en el sol, descansando, siervos quizás, atendiendo nuestra cada necesidad, nuestros deseos cumplidos al pensarlos. Esto es lo que mucha gente espera, pero no es así. Si el Hijo de Dios se entregó al extenso que se entregó como sacrificio vivo, crucificado, a pesar de que resucitó al tercer día, sin embargo, sufrir una muerte como la cual recibió. Gracias a él la superamos, ¿verdad? Pero sin embargo, la vivió. Su majestad imperial, siendo rey de reyes, Dios en la tierra, sirvió a la nación, al imperio, día tras día, trabajando duro, teniendo momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de felicidad, derrotas, triunfos. Si las manifestaciones de Dios el Hijo y Dios el Padre en el Espíritu Santo nos han demostrado la vida ejemplar, ¿qué nos hace superior a ellos que debemos esperar una ilusión? Bueno, estamos aquí para luchar y para defender la causa. Si no, ¿para qué servimos? Así es que, si la ilusión es ir a obtener terreno en Etiopía y vivir una vida de desperdicio y no hacer nada, pues, todos somos libres de hacerlo. Ahora, lo más apropiado es pensar qué vamos a hacer si vamos para allá o dónde podemos ayudar más. Cada quien es libre de hacer su futuro, pero realmente dónde podemos hacer el mayor cambio, el mayor... Dónde podemos tener el mayor impacto, dónde podemos afectar nuestros alrededores con más intensidad. Esas son preguntas que se deben de hacer para establecer una buena acción respecto al tema o a la pregunta. Quizás podríamos ir a Etiopía y qué, y hacer qué. Si vamos a ir a África debe de ser con un propósito. Pero si hay mucho que hacer donde estemos, continuemos hasta que se nos dé la indicación que es tiempo de movernos adelante. Yo no espero nada. Todo es recibido. Lo que sí sé que enfrentamos es obstáculos y retos, triunfos y derrotas, pero vivimos eternamente. Ahora, cuando su majestad imperial, Álex Alassi I, dio invitación a las descendencias de afro-etíopes, Entonces, podríamos decir etiopeamericanos, o nosotros utilizaremos este dicho, amjaricanos, es decir, gente que se ha elegido por ellos mismos un ras, amjarras, como américas, pero amjaricas. Es decir, am en el hebreo es pueblo, es gente. Ha es el, el pueblo, amjarras, el pueblo de la ras, el pueblo que se eligió una cabeza, un frente. Nosotros amjaricanos podemos ir a África, Etiopía, pero recuerden lo que dijo su majestad imperial, Álex Alassi I. De hecho, antes de que mencionemos eso, hay que utilizar el ejemplo que estableció. Estudiantes fueron, estudiantes fueron, estudiantes fueron enviados a distintos colegios en diferentes países al extranjero. Con la intención y propósito de obtener conocimiento, desarrollar su, su, su habilidad, aprender su, su área de profesión y regresar a Etiopía para poder, entonces, iniciar el aprendizaje para otros, o más bien, enseñar a otros esas cosas que ellos aprendieron. Como instructores debían, como instructores, debían regresar. Este es un ejemplo. Con profesión debían haber regresado. Ahora, cuando su majestad imperial, Álex Alassi I, y lo dice muy claramente, dice, en especial llamamos a doctores, abogados, profesores, gente enseñada en cosas que requiere el pueblo africano, el pueblo etiope, cosas que van a beneficiar al imperio, cosas que son para el progreso y el avance de nuestra gente. Incluso hay una documentación, un video en donde están hablando en la tierra de Shashemani, gente del gobierno, y dicen, Sí, 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 al principio, cuando su majestad imperial, Álex Alassi I, envió el mensaje, vino un primer grupo de gente, educada, con trajes, bien vestidos, profesiones, profesionales en sus files, en sus áreas respectivas. Y no recuerdo si la guerra fue lo que interferió, pero quizás, más, continúan comentando y diciendo que, más, hubo un segundo grupo que se dejó venir. Y necesitaban que nosotros cuidáramos de ellos, porque no estaban preparados, no venían educados, no venían con, 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 o sea, con plata guardada o reservada. No venían listos para hacer lo que se esperaba de ellos. De vez de ayudar, se convirtieron en, en, un, un, un yugo pesado. Es algo de qué pensar, algo de qué meditar, no es para ser alguien menos, pero es, es todo, es lo que se, lo que se testificó. Entonces, habiendo dicho eso, hay que considerar realmente qué propósito es para nosotros, qué es nuestra divinidad, si es que utilizamos la significancia, así como nosotros la, la hemos pretendido ser. Nuestra diad, nuestra divinidad, es el servicio como humanos, nuestro servicio humano, es nuestra diad, nuestra divinidad. Entonces, servimos a Jehová, nuestro Dios, ejerciendo nuestra divinidad o diad, o servimos a la carne, demostrando nuestro, nuestro, pues, nuestro ser animal o bestia, lo cual no fuimos creados de tal manera, más fuimos elevados del animal, endeudados con inteligencia y razón para razonar inteligentemente de manera que podríamos, buscando en la, en la profundidad del alma, encontrar las respuestas a las preguntas, quizás nunca ha habido preguntadas. Entonces, es algo de qué considerar. Habiendo dicho todo eso, ahora sí nos dirigimos al capítulo 11, libro de los hebreos, o, como se dice, epístola de Apóstol San Pablo a los hebreos. Y aquí encontraremos algo curioso, el, el ir en poste sin saber, el haber obtenido sin obtener, el, el obtener lo que no deseamos, habiendo deseado lo, quizás con gemidos los cuales el, el oído humano no puede escuchar, eh, sinceridad, verdad, no queriendo, obteniendo. Teniendo, recibiendo, pero guiados en el espíritu, más bien, caminando ciegamente, pero completamente, eh, eh, conscientes. Sin vista, pero perfectamente, eh, a la vista todo, caminando en fe, compañerismo, lado a Dios, Jehová. Es, pues, la fe, es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. No más estudiando la palabra y tomando cada día por sí mismo, dijo a nuestro Dios, en paciencia nos, 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 nos responde con, con esas promesas. Y cuando menos pensamos, o sea, aquí todo presente en nuestras, en nuestra, o sea, todo presente frente a nosotros. Y uno se da cuenta, ya estando en la promesa y, no más es cuestión de, de apresurar las manos y obtenerla. Siendo hecho, lo que se ve, de lo que no se veía, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto, aún hablar por ella. Por la fe, Enoch, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que él hay. Crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Búsquenle. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que, disculpen, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, y aquí es donde vamos a prestar más atención, porque aquí es, en nuestros estudios es donde veímos la relatividad. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Y si estamos en un lugar, y no sabemos dónde debemos estar, hay que ser guiados en el espíritu. Quizás estemos donde más servimos. No es un lugar geográfico donde habita Dios. En el corazón de los creyentes es donde habita Dios. Entonces, el cuerpo humano se transforma en el templo del Dios viviente. La iglesia no es meramente un edificio, sino la vida cristiana y sus requisitos. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Yo nací en tierra propia, mi nacionalidad es ya Rastafari. Yo habito mi cuerpo, la tierra que he heredado, y soy nacido del cielo, reinando sobre las aguas y la tierra, dotado con fuerza o potencia de arriba, a través del Espíritu Santo, habitando a través del Hijo en el Padre, somos uno. Dice Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando, que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella, de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. El regreso es al Padre, y a la Madre, de donde salimos. Es el arrepentimiento de entender y saber y confesar que hemos sido nacidos en pecado y crecidos en iniquidad, ya sea como sea que dice el Salmo 50-51. Sé que no lo dijimos correctamente, pero sabemos de lo que hablamos. Nunca hemos sido aquel tipo que pretende haber memorizado versículos. Ah, Mateo 11-20, el bla bla bla. Nunca hemos sido de ese tipo. No digo que es algo de que estar orgullosos, pero tampoco me avergüenzo de no estar interesado en algo que, pues, si me llego a acordar, me acordé. Si no, pues, le busco. O búsquenle ustedes, cada quien. Es mejor que uno batalle para encontrarle. Así más sentido tiene y más recibe uno el haber hecho uno mismo. Tiene más significado. Entonces, dice, empero, deseaban la mejor, esa saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Ahí vamos a pausar. Entonces, en otras palabras, la repatriación es regresar al Padre. Prefiero estar en el mismo infierno, y lo digo sarcásticamente, pero en el Padre es imposible. O sea, estoy con el Padre y no estoy en el infierno, pero nomás para demostrar un punto, prefiero estar en donde el mundo entero crea que no es la tierra prometida y estar presente en Dios o Dios en mí, y yo en Él, y siendo uno, habiendo recibido las promesas en completa fe y paciencia, perdurando del principio al final, el final revelado del principio. Prefiero estar en estas condiciones, apoderado, dotado con fuerza y potencia de arriba, en el Espíritu Santo. Prefiero vivir esta experiencia que vivir en Israel y estar lejos de Dios. Que vivir en Etiópia y no saber quién es Jalí Selassi primero. Vivir en los Estados Unidos y estar lejos de Yeshua HaMashiach. Es muy sencillo. Yo no tengo a dónde ir más que a donde me envíe el quien me envió. No tengo nada que hacer más que lo que me diga que debo hacer, el quien es maestro mío. De hecho, vamos a ver aquí, vamos a nomás referir a... Creíamos haber tenido la página abierta a... Al parecer quizás no. No sé qué hago aquí. Permítame un segundo. Quería revisar la palabra patria. Aquí estamos. El epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Como habíamos dicho, que somos peregrinos, extranjeros. Aquí, que buscamos un país o una patria. La concordiencia G3968, Patris. El país nativo de uno. Pero, vamos a ver. Es que en inglés no se dice nuestra madre tierra, se dice nuestra patris, padre. Tierra patria. La tierra de nuestro padre. Un país nuestro. Una ciudad. Bueno, esto no era lo que buscaba, pero el punto es, quizás, mejor hubiéramos ido a esta etimología, en donde dice, veamos, originalmente, el significado de la capacidad de influencia. A ver, punto. Dice, el término patriarca derriba de la dimensión, de esta dimensión patria. También tiene el mismo, la misma etimología, o raíz, que, y dice una palabra, dice patria. Entonces, por razón, o, entonces, se refiere a ambos, la tierra y la autoridad. Es decir, la capacidad de influencia de un padre. Y entonces, conceptualmente, otra vez, se amarra la noción de familia o, o, grupo. Como un término de paterfamilia, dice, nombradamente, referido, refiriéndose a uno que, no es solamente maestro de una casa, pero, en respecto a su, a su, hered, hered, o sea, haber heredado, o ser dueño, pero también de su, de propietario, de un estado, y cabeza de una familia. Entonces, solamente, queríamos incluir eso. Y hay algo en la palabra de patria que buscamos y encontramos en una etimología que tiene significado de madre tierra, pero tiene, pero tiene significado también de patria, padre, país del padre. O sea, es regresar al todo. Y, al menos, así es como lo recibimos. Y nosotros fuimos encontrados en el padre, o el padre envió a Yeshua, a Hamashiach, que nos encontrara. Fuimos encontrados, recibidos, al regresar a él. y somos completos donde quiera que estemos. No es el país, no es el color de la piel, no es nada más que es todo. Y el quien es todo es quien todo dirige. Y si somos de su imperio, seguimos los diez mandamientos. Pero como no podemos, entonces nos resignamos al Hijo a través de quien existe la posibilidad del perdón del Todopoderoso y somos recibidos en su gracia y misericordia. con manos abiertas, con brazos extendidos, brazos abiertos. Entonces, creía tener otro punto que quería traer al frente, pero no es necesario. Ah, una cosa, su majestad imperial, se la hace primero en un discurso, dice que una gente sin una patria no se puede llamar gente, pues que ocupamos un lugar que podamos llamar nuestro. y ese es el gobierno que estableció él, pero ha sido transmutado o transformado, o sea, ha sido cambiado o elevado al reino de los cielos, reino de Dios. Porque Etiopía ya no es lo que fue antes, aunque continúa independiente, independiente incluso del Dios quien rechazaron. y pues con esto pausamos, espero haya ayudado las presentaciones, me han ayudado mucho a mí y doy gracias a todos. Shalom. Y